IPCC Central, varias unidades van a responder al código 3 de 401-192, agente en peligro. ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Manos arriba! ¡Los policías no! ¡Levanta las manos y mírate al suelo! ¡Tirad vuestras armas! ¡No nos vais a detener! ¡Tirad vuestras armas! ¡Levanta las armas! ¡Comprendido! ¡En camino! ¡Tira la pistola! ¡Hazlo ya! ¡Aquí están! ¡No! 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 ¡Salvá la pistola! ¡Levanta las manos! ¡Echo de rodillas! ¡Claro! ¡Tirad vuestras armas! ¡Te acuerdas! ¡Ya! ¡Es todo! ¡No! ¡Aquí está! ¡Levanta las manos! ¡Policías! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 ¡No quiero hacer esa pistola! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Están preparados para otros orgullosos! ¡Policía! ¡De rodillas! Policía es nazis de mierda. ¡Fuera de aquí! ¡Manos arriba! ¡En medio! ¡Levanta las manos! ¡Hijo de puta! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Policía! ¡Tírate al suelo ya! ¡Levanta las manos y tírate al suelo! ¡Policía! ¡Tirad vuestras armas! ¡Tenéis que daros prisa! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Policía! ¡Policía de mierda! ¡Levanta las manos y tírate al suelo! Cot, aquí equipo de santo, comprobando la batería Lo recibido, equipo de santo Policía, de rodillas Al suelo Equipo de asalto a gol, hemos encontrado a la gente Walsh, está bien, pero en muy mal estado Equipo de asalto a gol, sospechoso bajo control y listo para evacuar Concentido, esperando más información Equipo de asalto a gol, sospechoso bajo control y listo para evacuar Recibido, con tiempo a admisión Cot, aquí equipo de asalto, el civil está bajo control y listo para su transporte Comprendido, entraremos para todos, te despacio Equipo de asalto a gol, el civil está bien, listo para evacuar Recibido, restaremos listos para ellos Y todo el equipo de asalto, el sospechoso está bajo control y listo para su transporte Comprendido, esperando más información Policía, levanta las manos ¿Qué pasa? Pensaba que me iba a ir a las niñas ¡Ah! ¡Me lo siento! Equipo de asalto, el civil está bajo control y listo para su transporte Comprendido, entraremos para todos, te despacio Equipo de asalto a gol, sospechoso bajo control y listo para evacuar Recibido, continúa admisión Equipo de asalto a gol, sospechoso bajo control para su transporte Recibido, continúa admisión Maldito asalto a gol, sospechoso bajo control y listo para la recogida Recibido, continúa admisión Panos arriba Enfermos ¿Me vais a sacar de aquí? Equipo de asalto a gol, el civil está bien, listos para evacuar Y sigue, continúa No tienes derecho a arrestarme El civil está bajo control y listo para su transporte Comprendido, rastreadores a la espera Comprendido, rastreadores a la espera Comprendido, continúa listo para la recogida Comprendido, esperando que todo esté despejado Equipo de asalto, sospechoso bajo control Comprendido, listo para evacuar Comprendido, continúa No tienes derecho a dar la recogida El civil está bajo control y listo para su transporte Comprendido, esperando más información Comprendido, esperando más información Equipo de asalto a gol, el civil está bajo control y listo para ser evacuado Hemos terminado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal!